y bueno gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo informativo donde les voy a mencionar que o avisar que esta es la última semana para que ustedes los que estén viendo o sigan las transmisiones de gear 5 puedan reclamar los skin phantom que están viendo en pantalla obviamente que los skin que también aquí son los últimos de los cuales se van a poder conseguir por medio de puntos vale entonces como sabrán todos la mayoría de todos los skin cast que han estado dando en las últimas semanas bueno en este mes de marzo se estuvo consiguiendo por medio de puntos y en la cual ustedes pues cumplían una cantidad de puntos que te definía o te pedía y a los tres días o después de terminar el directo o hasta el fin de semana te llegaban dichos skin mencionados vale entonces en esta ocasión en esta semana van a estar dando si no me equivoco son siete skin diferentes el día de hoy martes y miércoles estarán dando bueno acumulan otros puntos que estarán dando el mazo rompedora también estarán nos estarán dando la ametralladora del equipo fantasma y por último el lanzallamas que acuérdense que el lanzallamas es un arma nueva que metieron en la operación número 5 que la verdad es muy buena es muy buen arma pero nunca la habíamos tenido así como que diferentes diseños y si no me equivoco este fin de semana van a estar dando los últimos esquemas y los últimos y si tú lo reclamas esto si lleva a ser por medio de avisos obviamente que si les van a avisar que en qué momento van a reclamar los skin en qué hora los pueden lo pueden reclamar ustedes ese método ya es muy simple solamente sigan en la página de un usuario de facebook de twitter creo que más es en twitter porque publican las alertas las notificaciones de gente la verdad mira en este preciso momento está reclamando los skin entonces les dejo la dirección y automáticamente ustedes van iniciación y reclaman el arma que esté disponible en ese momento vale entonces el fin de semana estarán dando estarán dando la lancer la nacer si no me equivoco también estaría dando el francotirador y por último sería la marcha vale que también aquí en pantalla o que ya lo estarán bien en pantalla y con esto estaremos completando el set completo del equipo fantasma que la verdad es un diseño fascinante fantástico creo que es un diseño muy querido por la comunidad desde que salió en gear software 4 pero lo malo es que la mayoría de los diseños se consiguen por medio de puntos que la mayoría de ustedes pues no estamos conformes vale porque a veces hay fallos de que no cuentan los puntos de que no les llegan los skins que reclamaron no les han llegado o que han pasado incluso ya dos semanas y no les llegan a sus esquinas o sea para mí creanme que es un método muy malo pero pues esperamos que en siguientes transmisiones o en siguientes este diseños de armas pues cambien ese tipo de método vale y también les quería comentar que ayer o bueno el día lunes 22 de febrero digo 22 de marzo este un torneo por lo que he estado leyendo viendo y así metiéndome en las redes este hubo un torneo donde la cual es algunos usuarios le regalaban los skin del equipo bueno skin de acero cromado que están viendo básicamente en pantalla que están aquí en la sesión de esports son estos que estuvieron dando gratis si no me equivoco es más o menos así la situación y algunos usuarios pues obviamente hicieron trampa o el chiste que hackearon el sistema algo así y se obtuvieron esas skin gratis no hasta sin esfuerzo y todo y pues el estudio hizo que quitaran casi todos todos los usuarios los diseños incluyendo los que han comprado y los consiguieron de manera legal entonces a ustedes mismos si logran ver este vídeo y se meten a su personalización en la parte de armas podrán ver en mi sitio en mi situación que yo no tengo los skin fantasmas porque yo ya lo sabía desbloqueado todos 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 entonces hay un usuario que publicó esta noticia que la verdad no lo había visto para nada nada más que cuando me metí el juego digo oye qué pasó aquí pero pues ya investigan un poco pues te das cuenta que pues si un gran fallo y espero más que pronto lo solucionen tal vez al transcurso de estos días van a estar metiendo los diseños o incluso cuando se les vean este vídeo o de casualidad ya tienen todos los diseños recuperados pues qué alegría no porque ya lo tienen todos pero en mi caso solamente me dejaron o no me han quitado el line forcer el en bar en la trituradora la trituradora y el arco explosivo vale entonces en esos de skin que la verdad me molesta mucho porque pues uno se ha esforzado bastante para que vea sus directos para que esté pendiente y todo y que salgan con su tontería de que pues no pero por un fallo te quiten todos a por uno pagamos todos entonces eso se me ve injusto pero pues prácticamente lo van a solucionar muy pronto esperemos que los que hayan conseguido todos los skins se les quede aún y no les falte nada que yo espero que sea así y pues en mi caso nomás me han quitado los diseños de la es polón o la talón la retro lancer si no me equivoco también me quedaron la lancer el y la hammer wood la truck shot el embar la volto y la snoop pistols que la verdad para mí es muy bueno el diseño solamente me faltaría no nos faltarían a todos el más o la metadeadora el lanzallamas la lancer la nager el francotillador y la marza pero pues como les digo es un fallo que hubo así de momento pero esperemos que pronto los soluciones vale entonces espero que les haya gustado este vídeo el la transmisión o el directo empezará a las cuatro de la tarde a las cuatro de la tarde como es de costumbre en martes y miércoles a desde hoy hasta mañana van a estar pasando los directos y pues si su quien pasará y a ganarse unos puntos o ver qué novedades puedan conseguir pues adelante se los dejaré aquí en la descripción y pues nada entonces espero que les haya gustado suscríbanse comenten algo muy triste porque la verdad también me molesto mucho esto y pues nada nos veremos en un siguiente vídeo informativo o tal vez en un gameplay de ejecuciones con un personaje distinto no lo sé pero pues nada así que nos veremos hasta la próxima